¿Estamos queriendo aprender un poco más? Sí, igual. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Bien! 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 Ok, bueno, buenas noches a todos. A nombre del inglés corporativo les doy la más especial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Vamos a iniciar. Primero quiero saber si tenemos algún ejercicio al que quieran que vayamos a la plataforma. Iniciamos por ahí. A ver, me cuentan. Sí, es... Buenas noches. Del ejercicio 1.13. 1.13 y Oscar iba a decir otro. Me dice el número. Sí, es del de... Porque yo ahí sí tengo bastante duda del verbo tuvi. Tuvi, ok. ¿Qué número será? ¿Quién es el número? Es el 1.9. Ah, con mucho gusto. ¿Hay algún otro? ¿Y nos vamos? ¿Algún otro ejercicio? ¿No? Ok. Vámonos. Dígame. Una consulta. Este, con mayoría, este... No entendí realmente cómo hacer la grabada. Hay una grabación que, qué sé, no la pude hacer. ¿Eh? Donde se van a directar las... Usted habla... Usted habla de utilizar Bucarú, ¿verdad? Sí. Sí. Este, este ejercicio extra, le hemos puesto ahí la aplicación para que usted pueda grabarse, escucharse y hacer esa práctica. ¿Verdad? Lo único que primero tenemos que verificar si es compatible con el dispositivo que lo usa. Si no le funciona con el celular, trate de hacerlo con la computadora. Con alguno de los dos le va a funcionar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces. Vámonos a la plataforma en este momento. Acá estamos. Decíamos 1.13 y luego vamos al otro ejercicio. Vamos a ver. 1.13. Es la última de la sección 1. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver por acá. Aquí estamos. Ok. Knowledge check. Y acá teníamos que... Ah, muy bien. Muy bien. Este día estuvieron haciendo unas preguntitas de por acá. Porque parece que en uno de los números de teléfono, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a hacerlo juntos de esta manera. Mira, mire, voy a apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Le voy a dar play al audio y usted toma nota en su cuadernito. Luego vamos a verificar entre todos. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ya los estoy silenciando los micrófonos. Ahí estamos ya. Ahora nos vamos al audio y usted toma nota. Decíamos ayer que si no nos funcionaba acá, nos íbamos a la ventana contigua. Ok. Acá estamos. Tomen nota. Tomen nota. Vamos a ver. Primero por acá. Ahí estamos ya. Ok. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7. 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7? Yes, that's it. Ok. Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah. Her number is 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8. Right? Yes, that's right. 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. So Nicole's phone number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. Your phone number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. And your number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-5-5-5-9-9-6-0. Okay, great. Nice, very good. Okay, I'm going to unmute the microphones. Here we are. Okay, ready? You're going to dictate me. Okay, vamos a ver. David Medina's phone number. ¿Sí los tomaron, verdad? Yes. Do you want to listen to them again? ¿Quieren escuchar de nuevo? Sí. No. ¿Sí? Para verificar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos, apago micrófono de nuevo. Tomen nota, tomen nota. Okay, good. There we go. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor, what's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now, let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So, Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. What's your phone number? Okay. Okay. Great. Nice. Okay. I'm going to unmute the microphones here. Okay. Okay. Ahora sí, ustedes me dictan. Vamos a ver. David Medina's phone number. You tell me. Two. Two, one, two. Two, one, two. Five, 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 five. Five, five, five. One, nine, three, seven. Three, seven. Very good. Okay. Now let's move with Sarah Connor. Sarah Connor. Three, four, seven. Okay. Three, four, seven. Five, five, five. Five, five, five. Seven, six, six, four, five. Five, four, five. Okay. Good. Steven Carson. Two, one, two, one. Two, one. Two, one. Five, five, five. Five, five, five. Three, six. Three, six, four, eight. Three, six, four, eight. Eight. Good, good. Eight. Okay. What about Nicole Johnson's phone number? Six, four, six. Six, four, six. Five, five, five. Five, five. Five, five. Three, eight. Three, eight. Eight, four. Three, eight. O, six. O, six. Okay. O, six. Okay. Okay. What about Jennifer Miller's phone number? The same. Six, four, six. You're saying, okay. Five, five, five. Five, five, five. Three, eight. Eight, O, six. O, six. Six, five, five. Five. Three, eight. O, six. Right? It's the same. Because they are roommates. Good, good. Okay. And what about Michael Oda's phone number? Seven, one, eight. Seven, one, eight. Seven, one, eight. Five, five, five. Five, five, five. Nine, nine, six, O. Six, six, O. Nine, nine. Nine, nine, six, O. Right? O. O. Yeah. Okay, let's see. Yay. Very good. Nice. Super nice. Very good. Vamos a ver. ¿Estamos bien con ese ejercicio? Sí. Yes. Okay. Vamos a ver. ¿La persona que preguntó, ¿Estamos bien con el ejercicio? ¿Sí? Sí. Okay. Muy, muy bien. Vamos entonces ahora al 1.9, decíamos, ¿verdad? Vamos a ver acá. 1.9, el verbo, pero el 1.9 no es ejercicio. Sería el 1.10, ¿será? Sí, sí, sí. Okay, okay. Muy bien. ¿Van? Sí. Okay. Ahí estamos. Mire, vamos a ver. Mire, ya lo tenemos, pero vamos a ver. Instructions. Complete the conversations by filling in the blanks. And then we have here. Excuse me, are you Stephen Carson? Y usted responde, no. I'm not. I'm not. Le recuerdo que I siempre va en mayúscula y acá es apóstrofe, ¿verdad? Okay. Then, number two. My name is David Medina. David Medina. Okay. Number three. Stephen. Stephen is over there. Is over there. Stephen is over there. Very good. Y entonces se va la persona para allá y pregunta, are you Stephen Carson? Stephen Carson. Okay. Hi. I'm Nicole Johnson. Nicole Johnson. Okay. Stephen says, it's nice to meet you. It's nice to meet you. ¿Estamos bien acá? Yes. Oscar, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Okay. Muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio? ¿No? Okay. Bueno, vamos a seguir practicando y si hay algún ejercicio en el camino, me interrumpe, oye y me dice, teacher, el número tal y nos venimos corriendito a la plataforma. Okay. ¿Qué estuvimos practicando ayer? ¿Qué fue lo último que vimos anoche? Los pronombres positivos. Yes, very good, possessive adjectives, very good. Y acá están, ¿verdad? My, your, his, hair. ¿Qué significa my? Mío. Mío. Yes. Y for? Suyo. Suyo o tuyo. Tuyo, suyo. O de ustedes, porque también puede ser plural. What about his? Él. De él. And su de él. And what about her? De ella. De ella. De ella. Very good. De ella. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Les voy a reproducir el audio para que usted vaya viendo la pronunciación acá. ¿Verdad? Cómo lo leen por acá. Vamos a ver. Page three, exercise three. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Okay, very good. Bye. Ahora voy a poner en silencio los micrófonos y voy a reproducir el audio para que usted repita sin interferir con la clase del resto. Okay? Vamos a ver entonces. Vámonos. Primero con los micrófonos. Ahí estamos. Very good. Okay. Usted repite. Okay? Page three, exercise three. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Okay, very good. Vamos a hacerlo de nuevo, la última vez, y luego avanzamos. Page three, exercise three. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Okay, very good. Muy bien. Vamos a ver. Ahora me van a ayudar algunos de ustedes. Vamos a ver acá. Déjenme ver. Eric. Eric Beltrán. Okay. I need you to read this. Léalo, por favor. Usted solito. Desde, what's your name? Yes. Okay. What's your name? What's his name? Okay. What's her name? My name is Taylor. His name is Michael. Her name is Jennifer. Beautiful. Yes. Yes. Very good. Okay. Oscar, can you please? Si. Okay. What's your name? My name is Taylor. What? What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. Nice. Very good. Very good. Okay. Brenda Lee. Pepe, un día, hombre, puchicó. Yo creo que tenemos que ponerle. Nombre de Guillermo López. What's your name? My name is Taylor. What's his name? 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 A ver, a ver, a ver. What's? What's? His name. His name. Good. His name is Michael. Okay, name. What's her name? What's her name? What's her name? Yes. Her name is Jennifer. Very good. Very good. Okay. Arturo Abarca, can you please? Si, si. Okay. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? His name is Jennifer. Nice. Very good. Victor Ayala, please. Okay. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? His name is Jennifer. Good. Very good. Diego Medina? What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. Nice. Very good. Eugenia, please. Eugenia, no se ayuda? No, no le aparece como foto. No, no le aparece como foto. No, no se escucha Eugenia. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Go ahead. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. Sí, muy bien, muy bien. Marco Rodríguez, por favor. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Tyler. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Michael. Name, su nombre. Name. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Jennifer. Su nombre es Jennifer, sí, muy bien. Su nombre es Jennifer. Sí, 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 muy bien. Ok, vamos a continuar, vamos a continuar. Después de esto, el siguiente tema dijimos que era de alfabet y vamos a practicar con el deletreo también. Vamos entonces. Let's listen and repeat. Voy a silenciar los micrófonos para que puedan repetir así, a todo pulmón y sin interrumpir al resto de compañeros. Ok, vámonos. Vamos, 1, 2, 3. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P Q R S T U V W X Y Z Ok. De nuevo. Vamos de nuevo. Luego pronunciamos. Ya vamos a deletrear nombres. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L L M N N O P Q R S S T T U V W W X X Y Z Z Z Good. Very good. Ok. Vámonos entonces. Vamos a liberar micrófonos primero. Acá estamos. Y ahora ustedes me van a ayudar. Vamos a ver acá. Acá estamos. Ustedes aquí me van a ayudar. Vamos a ver. Muy bien. Acá estamos. Vamos a ver. A What's this? You tell me. A A A A What's this? E E E This one. What's this? S S S Very good. What's this? U C Good. What's this? A A I E What's this? A A A A R E E E Okay. What's this? M N A What's this? O U Very good. What's this? L L What's this? R R What's this? Y Y What's this? U U What's this? O O What about this one? H H What's this? V U C What's this? K K And this one? C E What's this? Y Y And this one? G Y Y Y se lo cuento. Muy bien. Vamos a ver entonces. Mire, cómo vamos a hacer ahora esta práctica. Vamos a ver. La pregunta que hacemos es. Vamos acá. La pregunta que hacemos es. How do you spell? Y ya usted dice la palabra. How do you spell Carmen? Entonces, para responder, iniciamos con. It's 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 C C A Ayúdenme. R R M M E E M N. Very good. How do you spell Carmen? It's C A R M E N. Okay. Así vamos a hacer. Pueden por favor copiar este modelo. Thank you. How do you spell? How do you spell? Yes. How do you spell? Y luego la palabra. Ready? Ready? Yes. 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 Okay. Then Yes. No. Mother Pacific. ¿Ya tienes sus 10 nombrecitos? ¿Sí? ¿Los envío a los breakout rooms? ¿Ok? Ok, I sent you the invitations. Please, click on join. Click on join. Let's go to the breakout rooms. Very good, very good. Please click on join. Very good, very good. Nice, nice. Good, good, very good. Ok, Diego, I will send you the invitation. Ok, there we go. Please click on join. Click on join. Thank you. ¿Me confirma? Ok, Diego, ¿me confirma si recibió la invitación? Ok, good. ¿Estamos practicando? ¿Hola, teacher? ¿Hola? ¿Sí estamos practicando? Ahorita. Ok, vamos a ver. Gladys, Brenda Lee y Henry. ¿Nos escuchamos los tres? Sí, yo sí. Ok, go ahead. Va, yo no estoy. Ok. Hi. Hi. Ok, how do you spell... Bueno, le pregunto a Brenda Lee. Ok. Y le tengo que decir un nombre, ¿verdad? Yes. O, ¿un nombre del letreado? Yes. How do you... Pero ella primero... No, ella le va a preguntar. Ajá. A ver, Gladys, hágale la pregunta, por favor. Tendría que decirle el nombre de ella. No. ¿Te acuerdas que hicimos una listita de diez nombres? Sí, sí. How do you spell... ¿Quién te daría yo? Y escoja cualquiera. Sí. How do you spell... How do you spell... Diga el nombre. Diga uno de los nombres de su lista. Vaya. Ah. María. María. Ok, how do you spell María. Ahora, Brenda Lee. Sería... M... No, pero no es sería. Es... It's... 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 M... A... R... 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 I... I... A... Nice. Ahora, Brenda Lee le pregunta a Henry. Henry. How... ¿Cómo? How... How do you spin... How do you spell... How do you spell... How do you spell... How do you spell... 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 Ahora, dígale un nombre. Sería... 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 How do you spell Daniel, Henry? How do you spell Daniel? Ok, sería... It's... Good. D... A... N... I... E... L... Good. Ahora Henry le pregunta a Gladys. Ok. Gladys, how do you spell... Gladys. Good. El siguiente es Katia. How do you spell... Claudia. 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 How do you spell... Claudia? It's... C... L... I... U... B... I... A... No, tú dices... I... Y es... A... Es... A... Y cuando tú dices... La A... Dices... I... No, dije... I... Dije I... En la penúltima letra que es la I... No, en la A también... De verdad... Sí... Voy a hacerlo otra vez entonces... Ahora... Ahora tú, Jaime, a... Eugenia. How do you spell... Carlos? Carlos. V-A-R-L-O-S 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 Vaya. Ahora... How do you spell... Juan? It's... J-U-A-N Yes. Good. Okay. Jaime... How do you spell... Ricardo? R-R-E-C-A-L-D-O R-R-E-C-A-L-D-O R-R-E-C-A-L-D-O-S R-R-E-C-A-L-D-O-S R-R-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E Romeo le estamos hablando en un... Y no contesta. Ok, bueno, entonces con Mercedes mientras Romeo solventa. ¿Cómo se siente Samuel? S-A-M-U-E-L ¿Me escucharon? S-A-M-U-E-L ¿Cómo es la letra? S-A-M-U-E-L Ok, ahí vas. S-A-M-U-E-L 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 Verónica. Solo cuelta. S-A-M-U-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L spiel a ok ok victor how do you spell francisco francisco it's f está bien así les pareció así como lo estábamos haciendo Diego Marcela Diego escuchaste como la pronunciación lo sacó mi Marcela ahí está sí logro escuchar Marcela la pronunciación la forma en que lo deletre sí estaba bien sí se quedó en la i ajá es sí hay bill bill i a l sería la i la e i como i r a f i e l r a f i e l 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 tres es dos nombres y cuatro es dos nombres así como están escribidos acá porque les voy a reproducir el audio a ver, estoy cerrando micrófonos vamos, muy bien háganme el favor de copiar ahí estamos háganme el favor de copiar tal cual están acá, voy a reproducir el audio dos veces para que usted escuche cuál es el deletreo correcto y usted selecciona, luego vamos a verificar juntos ok, pero copianlos tal cual están acá vale, vamos a ver iniciamos entonces ahorita page 3, exercise 5 listening first names how do you spell the names listen and check the correct answers 1 your name is cara nelson that's right and how do you spell your first name it's k a r a ok, thank you 2 mark brown your first name is spelled m a r k no my name is spelled m a r c i'm sorry could you repeat that yes it's m a r c oh so it's mark with a c got it 3 my name is sean jones thank you sean that's s e a n no it's spelled s h a w n oh excuse me s h a w n that's right 4 your name please it's sophia jenkins is your first name s o p h i a no it's s o f i a oh so it's s o f i a thank you ms jenkins very good okay i will play it again once again and you double check okay let's do it page 3 exercise 5 listening first names how do you spell the names listen and check the correct answers one your name is kara nelson that's right and how do you spell your first name it's k a r a okay thank you two mark brown your first name is spelled m a r k no my name is spelled m a r c i'm sorry could you repeat that yes it's m a r c oh so it's mark with a c got it three my name is sean jones thank you sean that's s e a n no it's spelled s h a w n oh excuse me s h a w n that's right four your name please it's sophia jenkins is your first name s o p h i a no it's s o f i a oh so it's s o f i a thank you miss jenkins nice very good okay let's check now okay i have unmuted all the microphones and then you're going to tell me here okay let's see here number one can you please spell number one k-a-r-a k-a-r-a okay very good yes k-a-r-a very good let's see number two how do you spell mark it's m-a-r-a-r-t okay very good with a c right mark okay how do you spell number three sean s-h-h-a-w-n let's see yeah very good s-h-a-w-n very good and number four S-O-F-I-A I-A-A Very good Yeah, with that F, right? S-O-F-I-A Great Very good Yeah, very good Okay, now we're going to continue here We're going to continue practicing now Let's go here We're going to finish with this Now we're going to practice with numbers So please help me One, let's repeat One, two Two, four Three, four Four, five Six Seven Seven Eight Eight Nine Ten Okay, what's this? Two 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 What's this? Eight 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 What's this? Four Four What's this? Six 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 What about this one? Nine 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 This one? Ten 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 What's this? One 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 What's this? Five Nine 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 Five Five Okay, let's see here Nine 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 What's this? Seven Seven And this one? Ten Very good Bye, mire la práctica que vamos a hacer en este momento Romeo, how do you spell one? Is One One Two One O N E Yes, very good Very good Okay, let me see Marco, how do you spell two? T Two Eight T Three Nine sí, sí, es correcto mira aquí, es aquí oh, muy bien D, W, oh, muy bien toma una foto a esta pues toma una foto a esta lo voy a enviar a que practiquen 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 7, 8, 9, 10 sí, sí, muy bien ok, ¿ready? ¿sí? ¿me lo llevo ya? ok, there we go vámonos entonces you know, breakout room how do you spell 5 how do you spell 1 y usted empieza it y empieza a deletear ¿saben qué? lo voy a cambiar de grupo muy bien I send you the invitations please click on join click on join click on join very good click on join click on join nice, nice very good yeah, very good very good click on join Veronica, Miguel, Marco please click on join nice 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 to meet you Viro nice to meet you how do you spell 7 how do you spell ¿está aquí? who this? yes Oscar ok it's 2 7 ok Eugenia, how do you spell number 10 Eugenia, how do you spell T-E-M correcto yo creo que perdimos a Romeo ya no lo oí sí no, aquí estoy I guess I guess that is okay how do you speak 8 8 ok it's E-I-G-H-T how do you spell 3 each T-H-R-E-E-E Diego, how do you spell nine nine sí okay it's 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 I-M-E I-M-E okay 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 Jaime, how do you spell ten ten T-A-N-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Amos, ¿cómo do you spell eight? Okay, X, E, I, J, H, otra. ¿Cómo do you spell seven? S, E, N, U, no. No, otra vez. Ajá, S, I, I, no, perdón, S, I, U, I, M. La V se pronuncia V, que es la U. Ah, V. ¿Vamos otra vez? Sí. Es, S, I, U, I, N. ¿Se ve mejor? La V se pronuncia V. 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 Sí. Ah, pero, pero es, ah, perdón, perdón. Es V. 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 Ah, va. V. Es, S, I, V, I. ¿Practicin? Yes. Terminamos ya. Yes. Ya. Ok, bueno, me lo llevo entonces. Vámonos a la aula principal. Vámonos para allá. Vámonos. 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 Nice, but we're practicing a lot. Very good. Entonces, su dedicación, ¿verdad? Y sobre todo el trabajo en la plataforma. El día de mañana, el día de mañana, vamos a hacer el último ejercicio de la sección 1, que siempre es con los números, y iniciamos ya la sección 2, ¿verdad? Vamos a avanzar lo más que se pueda con la sección 2. Ok, entonces, ¿cuál es la tarea? Cuéntenme. The platform. The platform. Very good, very good. The platform. Very good. Muy bien, vamos a avanzar en la plataforma lo más que podamos, ¿verdad? Y no puedo despedirme de ustedes sin darle su like. Muy bien. Muy buena práctica. Very good. Gracias. Al nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia virtual. Dígame, dígame. Quería pedirle un favor. Regálemela. Regálemela donde están las... ¿Cómo se pronuncia el abecedario? Ah, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Así le toma fotito, con mucho gusto. En este momento. Ok, permítame. Acá, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. Así me gusta. Mire, usted interrúmpame y dígame. Quiero tal imagen. Quiero tal práctica. Quiero tal ejemplo. Muy bien. Ok, teacher. ¿Listo? Muy bien. Very good. Ok. Bueno, continuamos el día de mañana. Thank you very much. Have a good night. Thank you. See you tomorrow. Bye, class. Bye. Bye. Bye.